Con el uso normal de los bastones, con el tiempo, con la humedad y todo el asunto, tiende a trabarse, a dificultarse lo que es el proceso de aflojar. Y se me ocurrió una magnífica idea que es utilizar una liga de estas, una banda elástica, pueden ser hasta incluso de estas delgaditas. Que se puede conseguir y entre más anchas es mejor. Entonces, bordea la que va a aflojar, en el sentido que va a aflojar, esto tiene que aflojar así. Entonces esto tiene que dar vueltas para allá, para que cada vez se apriete más, le hace unas vueltas en este sentido. Y a la otra le hace unas vueltas en el otro sentido. Aquí en el otro sentido, para que se produzca la tracción suficiente. Y ahora de esta forma, muy fácilmente, se produce el... Aquí está, hasta puede haber vuelto este y ya se ha aflojando. Ya se ha aflojando. Y se va saliendo el... La barra. Ya está pegada, pegada, ya lo vamos a sacar. Hay que seguir insistiendo hasta terminar de sacarlo todo como este. Que salga finalmente con esta profundidad. Ya probablemente aquí, si tensiono bien, ya sale, ya salió. De esta forma, con el uso de las ligas, muy fácilmente podemos soltar nuestros bastones. Siempre es bueno desarmarlos. No hay que aceitarlos. No hay que ponerles aceite porque ellos van a tender a resbalarse. Entonces se van a hundir en el peor de los momentos. Lo que hay que hacer es mantenerlo seco y limpio. Se les va haciendo como un óxido. Óxido de aluminio. Entonces eso hay que limpiarlo con agua. Lo limpia, lo seca bien y lo vuelve a instalar. Aquí adentro hay un expander. Vean como... Este es el tipo de óxido que hace que el bastón se trabe y no se pueda sacar. Entonces aquí al final. Lo bajamos un poquito más. Y vamos haciendo así, palanqueando poquito, 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 poquito. Para no dañar el mecanismo. Ya va a salir la parte que se expande. Voy a dejarlo un poco más para estar seguros que no... Ya, ya salió. Entonces, esta parte como ven, se llena de sedimentos. Esto es lo que hay que limpiar bien. Porque esta parte, cuando esto aprieta, este cono se mete en estas partes y lo abre. Entonces, pero esta parte que está así sucia, rugosa, es lo que hay que darle mantenimiento. A estas cosas hay que quitarles ese óxido. Hay que lijarle con lija de agua muy fina. Lija de agua 1500 o 2000. Podemos eliminar todos estos óxidos y volverlo a tener en funcionamiento. Una vez más, estamos acompañándole en el disfrute de la naturaleza paso a paso con usted. No se olvide suscribirse. No se olvide activar la campanita y compartir este video. Y los comentarios, háganmelos aquí mismo, en el mismo video, para que YouTube lo interprete como que mucha gente esté interesada. Muchas gracias. 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 Gracias.